Esta semana el gobierno de Estados Unidos prorrogó por un año más el estatus de protección temporal conocido como TPS, que cubre a 4.250 nicaragüenses, mientras más de 160.000 solicitantes de asilo político, se encuentran en un limbo migratorio. Elmer Rivas conversó con la abogada Astrid Montealegre, supervisora de la Alianza Nicaragüense-Americana de Derechos Humanos NARA, y con Damaris Rostrán, directora ejecutiva de la coalición Black Leadership, y nos cuenta la historia. Astrid, Damaris, gracias por conversar con nuestra audiencia en esta semana. Astrid, Estados Unidos extendió por 18 meses el estatus de protección temporal, mejor conocido en sus siglas en español como TPS, para 4.250 migrantes nicaragüenses en ese país. ¿Eso significa que dejan de estar en un limbo migratorio o solamente ese limbo se prolonga? Esta extensión de tiempo lo que hace es realmente prolonga el limbo de los 4.250 nicaragüenses que tienen el estatus de protección temporal, porque al final de junio 2024 aún van a estar en necesidad de ajustar su estatus a algo más permanente o un estatus legal. Por eso la recomendación sigue siendo igual, que si tienen estatus de TPS deberían de buscar otras opciones para regular su estatus. Cuando ese beneficio se venza, ¿estas personas tendrán la posibilidad de aplicar a otro tipo de estatus migratorio? Eso se tendría que ver caso por caso desde ya. Muchas de estas personas pueden tener hijos o padres que son residentes permanentes legales o ciudadanos americanos que pueden presentar peticiones familiares por ello. Otro de estos beneficiarios podrían aplicar para visas temporales de trabajo como la H1B1 que acaban de estar disponibles nuevamente para Nicaragua. Y también existen las visas humanitarias y por último el estatus de refugio o asilo. Damaris, los beneficiarios de este programa tienen al menos 20 años residiendo en Estados Unidos. ¿Por qué el gobierno estadounidense no les otorga un estatus de residencia permanente? Es porque realmente no hemos tenido un consenso político para poder llegar a una reforma migratoria integral. Y de tal manera que desde hace 20 años o más estamos trabajando para poder llegar a ese consenso. Pero ha sido, yo diría, una de las campañas políticas más largas que hemos tenido. No existe de tal forma que ahora actualmente en Estados Unidos solo hay dos formas de poderse hacer ciudadano de este país. Uno es el asilo político que eventualmente te lleva a una ciudadanía. Es mi caso, hace 20 años que vine de Nicaragua. Y el otro pues es una petición, una petición de familia. Un poco de lo que estaba hablando ante Astrid, ¿verdad? En esas estamos ahorita. Veremos cómo se comporta el nuevo Congreso. Y revisaremos algunas estrategias que tenemos que hacer como organizaciones trabajando para migrantes en el área política de poder asegurar eso. Astrid, en el año fiscal estadounidense de 2022 se reportó la detención en fronteras de ese país de 164.600 nicaragüenses, una cantidad que triplica la del 2021. ¿Qué está pasando con los decenas de miles de nicaragüenses solicitantes de refugio? Vale mencionar que de todos estos casos que están entrando a los Estados Unidos, de los solicitantes de asilo, el averaje nacional en el año fiscal anterior de las aprobaciones de casos de nicaragüenses fue apenas un 30%. Entonces, es importante que las personas que están buscando asilo sepan de que solo porque les permiten entrar al país, quizás pasan una entrevista de miedo creíble, hasta pueden salir bajo palabra de un centro de detención, aún hay un proceso legal que prácticamente es un juicio en el cual se tienen que presentar pruebas traducidas, testigos, a veces expertos sobre temas específicos del país y ese proceso puede durar de tres o cinco años y al final de ese proceso aún puede haber una orden de deportación. Entonces, no siempre que la persona tiene entrada a los Estados Unidos es una solución permanente. Damaris, ¿y qué posibilidades existen de que se diseñe un TPS más amplio para los nicaragüenses que han huido de Nicaragua a causa de la crisis sociopolítica y la crisis económica de los últimos cuatro años? La ley del TPS está basada sobre desastres naturales y sobre desastres sociopolíticos que pueda tener un país, ¿verdad?, al que se le asigna el TPS. También la ley dice que debe ser el presidente del país quien la solicite. En este caso, nosotros los nicaragüenses hemos hecho gestiones, somos parte de una mesa de TPS nacional que incluye otros países también, centroamericanos y del Caribe y de África, y hemos hecho mucho trabajo para asegurar que podamos ese requisito de que sea el presidente de la República quien lo solicite, lo podamos brincar y podamos entonces obviar, perdón, y podamos entonces poder hacer la solicitud como diáspora, como inmigrante, ¿verdad? Lo hemos logrado, pero también depende bastante de lo que nosotros, como diáspora, como exilio nicaragüense, participante en estos espacios, podamos hacer. Como sabemos, hubieron elecciones de medio término en Estados Unidos, son elecciones súper importantes porque históricamente definen el balance, ¿verdad?, de cómo va a quedar la casa de representantes y el Senado. Hay una cosa por la que realmente no se ha pasado una reforma migratoria. Hay una figura legal en el Senado de los Estados Unidos que se llama filibustero. Esa figura lo que hace es que no permite que se aprueben leyes como la ley de migración, por ejemplo, la que estamos hace años trabajando con la mayoría simple, o sea, con el 51. Tiene que ser el 60% de los senadores, o sea, tienen que ser 60 votos en el Senado. Pero si quedan los senados, lo que da el Senado para los demócratas, esta figura no ha permitido que los demócratas pasen leyes, algunas otras leyes, no solo esta ley. Si ellos tienen la disponibilidad, van a poder cambiar esa figura. Se puede hacer, ya se ha hecho otras veces, antes estaba con la mayoría simple, que era el 51, después republicanos subieron hasta 60. Eso entonces significa que los demócratas, teniendo la mayoría del Senado, pueden decir, vamos a aprobar este tipo de leyes, vamos a bajar lo que significa el filibuster, el filibuster, y entonces van a aprobar leyes como la reforma migratoria con el 51% de los votos. Si es así, hay bastantes expectativas que el Senado demócrata pueda hacer esa regulación interna, bajar de 60 a 51 para poder aprobar leyes, y como la casa de representantes va a quedar tan cerrada, tan cerrada, van a ser 5 o 7 máximos de diferencia en la casa de representantes, no van a ser como, por ejemplo, con el presidente Obama, que fueron 60 y algo de diferencia de asientos, o, por ejemplo, con el presidente Trump, que fueron 40 y algo de asientos, ¿no? Esta va a ser muy cerrada. Eso significa que van a poder negociar con algunos congresistas que puedan votar para hacer una propuesta de reforma migratoria, con algunos congresistas, perdón, sí, congresistas republicanos o demócratas, y puedan tener entonces la mayoría simple, ir con esa propuesta, hacer los cambios que se necesiten en el Senado y poder aprobar eso. ¿Por qué es muy factible esto? Porque la verdad, Elmer, es que los demócratas y los republicanos saben que nosotros, como comunidad inmigrante latina, cada día nos estamos convirtiendo en una pieza muy importante para definir elecciones en Estados Unidos. Gamaris, precisamente estos temas, lo que respecta a la inmigración, el TPS, siempre se vuelve un asunto de debate en contextos electorales, como en las pasadas elecciones de medio término que mencionaba. O sea, ¿cómo esperan que incide el nuevo balance político en el Congreso y el Senado estadounidense en las políticas migratorias? Lo que decía y lo que apunta es que podría ser bastante positivo. Podría ser, pero también depende del trabajo que nosotros como comunidad inmigrante hagamos. Entonces, es muy importante que nos involucremos, que sepamos, que conozcamos el básico ABC de lo que es la política de Estados Unidos y tengamos claro esos números, tengamos claro de que podemos ir con confianza, con un congresista, con un senador, a decir, mira, esta es mi preocupación, esto es como yo quisiera que resolviéramos el tema. El tema de la migración en Estados Unidos, como lo acabas de decir, Elmer, lastimosamente el tema electoral se convierte en una situación política. No debería ser. El tema de migración en general no debería estar directamente relacionado con una cuestión política. Debería estar relacionado más con una cuestión de derechos humanos intrínsecos. No deberíamos de tener barreras para emigrar de un estado a otro. Es un tanto utópico eso, pero eso es como debería de ser. Si como individuo en esta sociedad entendés ese proceso, entendés el ejercicio democrático al que tenés derecho y que podés ejercerlo, entonces va a ser mucho más práctico que podamos lograr eso. Aunque pareciera que no tenemos una posibilidad, sí tenemos una posibilidad, porque la tendencia es que el Senado se quede con la Casa Blanca que está ahorita, y aunque el Congreso quede republicano, seguramente se van a poder hacer cosas, porque es que los dos partidos saben lo importante que somos nosotros. Somos más de 64 millones de habitantes, según el censo del 2020. De eso somos actos para votar 30 y algo de millones, y solo estamos registrados para votar 17 millones de latinos, estoy hablando, ¿verdad? No de inmigrantes en general, de latinos en Estados Unidos. Eso significa que tenemos que completar esos 30 millones de registros de votantes, pero encima de eso, cada año, más de un millón de latinos se convierte en mayoría. O sea, cada año tenemos cualquier cantidad de muchachos cumpliendo 18 años, que son actos para votar. Eso todavía incrementa el techo del acceso que nosotros podamos tener y la importancia del voto latino en Estados Unidos. Ustedes mencionaban que existe básicamente dos maneras de conseguir la ciudadanía estadounidense, una de ellas es a través del asilo. ¿Eso quiere decir que no existen otras opciones de regularización migratoria para los nicaragüenses que no sea la de solicitante de asilo? Al contrario, aparte de la solicitud de asilo, también existe la petición familiar, que es el medio principal que se utiliza para poder pedir a los familiares. Dentro de estas solicitudes hay diferentes niveles de preferencia y dependiendo si la persona que está haciendo la solicitud es ciudadana americana o residente, es el primer factor para definir el orden que le dan de prioridad a ese caso. Le dan primera prioridad a los casos de personas que son ciudadanas americanas. La segunda prioridad es para los casos de personas que son residentes permanentes legales. Los residentes permanentes legales también pueden pedir a sus familiares, pero los tiempos de espera son más. Aparte de estas peticiones familiares, las personas que están pidiendo asilo o que piensan que califican para asilo podrían en algunos casos calificar para visas humanitarias. Las visas humanitarias son para casos limitados que una persona tenga que venir a los Estados Unidos por una temporada o por un tiempo definido, que no vaya a ser una estadía indefinida. Y también están las visas de trabajo, que comenté anteriormente, que hay visas agrícolas para personas que tienen experiencia en el campo agrícola y hay visas no agrícolas que están divididas por tipos de especialización. Hay para personas que tienen experiencia en defensa militar, hay para personas que tienen experiencia en el campo médico, hay visas especiales para artistas, para deportistas, para escritores. Entonces, estos tipos de visas especiales o para ciudadanos espectaculares que le dicen, también existen y se pueden ver en caso por caso, porque quién soy yo o vos para decir si es un ciudadano espectacular o no, ¿verdad? Entonces, generalmente están en base al currículo de la persona, cartas de referencia, premios o reconocimientos que pudo haber tenido en su campo o durante el transcurso de su carrera para poder tener opción a esta visa. Porque aunque existe una crisis sociopolítica y aunque hay personas que sí califican para asilo político, no es el caso de todas las personas que están saliendo del país. La mayoría de las personas que buscan salir pueden calificar mejor bajo una de estas otras opciones que estoy mencionando. De estas últimas que mencionas de visas de empleo temporal, precisamente esta semana se conoció de que Nicaragua está dentro de la lista también de esos países cuyos ciudadanos son elegibles para visas de empleo temporal en Estados Unidos que son denominadas como visa H2A y H2B. Pero, ¿quiénes pueden optar a esa oportunidad? Y también, técnicamente, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, cualquier ciudadano de cualquiera de los países que están en la lista de países autorizados puede optar siempre y cuando tenga un pasaporte vigente de ese país y tenga el puesto aprobado o la oferta de trabajo para ese puesto aprobado. ¿Qué quiero decir con puesto aprobado? Para el proceso de estas visas de trabajo, el primer paso es certificar el empleo y eso generalmente lo hace el empleador. Tiene que publicar el empleo, el empleador, ofrecérselo a personas que están en el área local y comprobarle al Ministerio de Trabajo de Estados Unidos que no hubieron personas calificadas que aplicaron para ese trabajo y debido a que no hay empleados calificados en los Estados Unidos, van a optar por emplear a trabajadores internacionales. Luego de esa certificación, empieza el periodo de contratación. Entonces, la persona que busca ese tipo de visa puede ir a diferentes páginas web que son de organizaciones sin fines de lucro o inclusive hasta la misma página del departamento, del Ministerio de Trabajo de Estados Unidos y ver cuáles son las empresas que están preautorizadas para contratar a trabajadores internacionales. Se aplica directamente con la empresa y generalmente recursos humanos de la empresa se encarga del proceso migratorio. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.